¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar con el tipo este Para empezar con el reto Vamos allá Vale, empezamos con Rose y con Gold Perfecto Vale, vais a ver el comportamiento de los personajes un poco extraño ¿Vale? Pero esto es completamente normal, chicos ¿Por qué? Porque esto se va a formar a través de los valores De los personajes Esto era para crear una especie de objeto La bomba psicodélica, ¿os acordáis? Y en este momento pues Podemos crearla A base de ciertos... Ciertas preguntas, ¿no? Por así decirlo Vamos a ver Vale, con Gold se da cuenta evidentemente de que Rose está un poco rara, ¿no? Está un poco extraña Se le ha ido la olla, tío, completamente ¿Y tanto? Pues es que has cambiado, joder Has mutado Vale, preguntas Bueno, en general todas las preguntas son... La respuesta correcta La segunda A excepción de Dark Que es la primera, chicos Vale, así que Vamos a coger la segunda Para hacer esto Lo más correctamente posible Para que no estén, como ya os dije Pues la bomba psicodélica En forma indefinida, ¿no? Para que se pueda utilizar Todas las veces Una única vez En todos los combates Vale Hemos visto el valor del gigante Perfecto El verdadero valor se alcanza Cuando una persona se libera A las ataduras del pasado Muy bien Siguiente turno Vamos allá A ver Que nos toca Nos toca Hatchel, me parece ¿Verdad? O Albert Uno de los dos Ah, no Ni uno ni otro Miranda, joder Vale A ver Miranda ya Como que se huele un poco, ¿no? Se huele todo esto, tío Vale Tienes mal carácter Y eres de lo más desagradable Vaya Este sí que sabe Este sí que conoce bien a Miranda, ¿no? Una pregunta, Miranda ¿Por qué cojones estás aquí? Pues Por la reina Teresa Porque si Nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Miranda, pues Dio a conocerse A través de la tipa esta La reina Teresa Precisamente, ¿no? Vale He perdido Y Bugle debe morir Pues venga Suicídate Bueno Uno a menos ¿Dónde estoy? Bugle Contesta Sigue sin comprender, Miranda Has muerto Hay que ser sutil Has muerto, Miranda Has muerto de la peor forma Pues no Lo siento Pero no puedo morir ahora Todavía no he hecho nada Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Todavía no he hecho nada útil Por el equipo En eso estamos completamente de acuerdo Vamos a ver Ha revivido Joder La persona que conoce El momento de su propia muerte Tiene un gran valor O sea que Eso significa que yo también lo tengo Vale Perfecto Una vez contestadas estas preguntas Tan sencillas Vamos a A por el siguiente reto Alguien aparece Que no sale Albert Majestad Es una emergencia Ministro Nois ¿Qué hace aquí? Me ha llamado el señor Saban Serdi está en peligro Cuénteme Vaya Fijaros La imagen de Albert ¿No? Fijaros el El bigote Parece que tiene bigote Tío Ahí Hostia Tío ¿Os fijáis? ¿Os fijáis bien? Poner un poco El vídeo En grande Hacer un poco de zoom En los El bigote de Albert Y fijaros que Sí, es que parece que tiene bigote Tío Qué bueno Ahora no Ahora sí Venga La segunda opción Igual que antes Te lo explicaría Pero Te hago un resumen Soy dragon Antes que rey Ministro Nois Por favor Ocúpese del asunto De la invasión De la tribu del este Y haga todo lo posible Por evitar el combate Otra vez Lulu ¿De qué os suena ese nombre? Es un poco familiar ¿No? Ese nombre Bastante familiar Por cierto Ese es nuestro rey Perfecto Bueno Siguiente Vamos a ver ¿Quién nos toca? Meru A ver ¿Cómo se comporta? Aquí no hay nada ¿Qué rollo? ¿Y qué quieres que haya Miranda? ¿Bardel? ¿Qué haces tú aquí? Vengo del infierno Para vengarme de mi hermana ¿Me estás interrumpiendo, guaraja? ¿Qué? ¿Eres tú? Me dijiste que volverías a arreglar El asunto de su hermana Después del viaje Así que no puedes morir aquí Pues sí Pobre Meru No se muere ahora, tío Venga La segunda acción otra vez No os equivoquéis ¿Vale? Que es importante Si os equivocáis en la respuesta Se laís a la primera En el caso de Dark Que es la La primera El resto es la segunda Como ya estáis viendo Pero Si os equivocáis Bueno Se creará también la bomba psicodélica Pero no se Digamos Cumplirá el Efecto de tenerla Indefinida ¿No? Vale Siguiente respuesta A ver ¿Qué tenemos? Hatchel Vaya Con Hatchel es más complicado ¿No? Saber cuál es su valor Hatchel Di algo ¿Estará haciendo de mimo, tío? Nos comunica por gestos Míralo Joder A ver ¿Qué ha pasado? Hatchel Cuéntame Cuéntanos Claire Claire se fue de Rauge Lo vi por el espejo Con Espino Claire Ya sabéis que era Bueno Claire Como se quiera pronunciar Yo siempre le he llamado a este A este nombre Claire Por Resident Evil Más en concreto Pero En fin Claire Es la hija de Hatchel Chicos Por si no lo sabéis todavía Así que Segunda opción Vale Venga Aceptar el pasado También demuestra valor A ver Nos queda uno Nos queda contar Me parece Ya está Nos queda contar No sé si hay alguno más A ver Ah sí Con Rauge Vale Tengo miedo No me extraña Con Rauge De por medio Nunca se sabe Lo que puede pasar ¿No? ¿Tu reto? ¿Cuándo es tu reto? Nos preguntan Pues tu reto ya ha empezado Ha empezado ya Rauge Querida Vale Hemos terminado Con los retos De los seis De modo que tú Eres el último dar ¿Estás preparado? Pues sí Es el último Así que Vierte el valor Para El objeto este El objeto de mierda Este Vamos a ver Sana Es una ilusión Estoy soñando Es la posibilidad Del futuro ¿Qué? La espada No puedo controlar Mi cuerpo ¿Qué cojones Me has hecho? Entretarte a sana La hija de la luna ¿Qué? Vaya parejas Más raras te busca Estar Por favor Joder Vale Ahora sí La primera Chicos Salvar a sana Pase lo que pase El valor Para persiguir a tu amor Cambiará Hasta el destino Pues sí Eso estamos de acuerdo ¿No? En fin Tras todo esto Vamos a esperar Los resultados Espero que nuestro valor Pueda completar La bomba psicodélica Sí La va a completar Pero De momento No se sabe De qué modo Si de modo Indefinido O de modo Normal Vale A ver Equipo Vamos a dejarlo Como está Rose y Hatchel Vale Venga Vamos a guardar Eso sí Bueno no Nos la jugamos Venga Seguimos por aquí Vamos a ver Que ya Nos dan los resultados Este Especie de Hostias Hostia puta Tío Cuántos Cuántas baldosas Socorro Aquí me pierdo Tío Aquí me pierdo Yo a la mínima Me pierdo A la mínima Tío A ver ¿Será por aquí? No sé si será por aquí Pero bueno No Por aquí no Por este a lo mejor No luches Dar No luches Tío No luches Vamos Ah vale Perfecto Bueno El camino es único A pesar de que hay muchos Muchos teleportadores De estos Pues En fin Mirad Aquí tenemos el resultado ¿Qué será? A ver ¿Qué será? Vamos a ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Esta es la bomba psicobélica ¿Esto es una cámara oculta o algo? ¿Dónde está? No la veo Está sobrepasando el límite Vale A ver Ratoncitos No interrumpáis Que está esto en un Buen momento El último Kraken Hostia Es verdad Vale Aquí está Bomba psicodélica X Vamos a ver No hay más objetos Para Meter De modo que Fijaros Pone Multi Repetir Con lo cual la salió bien Chicos Podemos utilizar esta magia Esta potente magia Todas las veces en un combate Pues una única vez Vale De modo que Sí Evidentemente Ahora es cuando Pues Tenemos que meter un espacio En el inventario Dejar un hueco Para meter esto Y se os ocurra cancelar Porque si no esto lo perdéis Vale Quitad cualquier magia O cualquier objeto Que no utilicéis Y ya está La pocin No Esto Sí Bueno La pocin espiritu Venga Tomar por culo Una por otra Buen cambio ¿Verdad? Perfecto Visión cumplida Chicos Ya la podemos Utilizar varias veces En todos los combates Una vez ¿Dónde estás? A ver Vale Ataque indefinido Para todos Perfecto Os recomiendo Que si no la sacáis Es decir La sacáis Porque sacarla así La vais a tener que sacar Es una forma obligada De sacar esto Pero Si no la sacáis De forma indefinida Como es el caso Pues repetir Vale Cargar Y repetir Porque os va a venir Bastante Bastante bien Chicos Este objeto Vale Esta magia Es la más potente De todas Vais a verlo Vamos a utilizarla Encima es que es multi Es decir Se puede aumentar el daño Vamos a ver ¿Dónde estás? Vamos allá Igual con el hatch No sacamos mucho Pero Si Bueno si Daño considerable ¿No? Joder Y hatch No es que tenga Mucho poder mágico Imaginaros con Meru Que tiene mucho más Pues lo que Lo que quitaría ¿No? En fin Muy bien Pues venga Sigamos A ver Ya empezamos Con la mierda Del inventario Tío Vamos a ver Lo quiero más grande Es tan difícil Poner esto más grande A esta puta A ver Joder Venga Os voy a dar el gusto De utilizar esta bomba Otra vez Para vosotros Jugadores Hostia tío Eso ya Uf Ha sido ya Al límite ¿No? Hostia tío 2800 2800 Uh Que pasote De magia tío Con esto vamos a Vamos Hacer destrozo No Lo siguiente tío Vale Vale Punto de guardado Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Para guardar Y vamos a cortar Chicos Este capítulo No va a ser muy largo Que llevamos Como veis No llevamos ni 20 minutos Pero En fin En el siguiente No nos vamos a empezar No os perdáis Porque lo que vamos a ver Es un combate ¿Vale? Contra el último Kraken Si poco Así que Espero que os haya gustado Y ya sabéis Ante cualquier duda Pues Podéis decídmela Por Facebook Rikwanjuna21 Y por Twitter Rikwanjuna23 Chicos Vale Así que un saludo Para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima